A descansar hasta destruir a su enemigo por completo Bien, al menos no va a llegar hasta aquí Luz, ingenua ¡Ey! ¡Estoy viva! ¡No, no! ¡Ey! ¡Estoy muerta! ¿Por qué no funciona mi magia? ¿Qué está pasando? No, no, todo esto es una ilusión No pueden hacerme daño Ni siquiera pueden tocarme ¡Maldito! ¡Este lugar está mal!